muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de guinching impact y obviamente estoy en la cuenta de europa pues donde está donde voy a sacar básicamente el vídeo a qué me refiero con de dónde voy a sacar el vídeo bueno chicos el día de hoy para ustedes mañana o dentro de cuatro horas a las cuatro de la mañana ahora méxico que es donde tenemos mi cuenta principal o vamos a tener acceso a dos cosas importantes me han estado preguntando cuándo vamos a poder obtener la skin de chinkyu y cuando vamos a poder obtener a ese personaje que nos van a regalar bien después de haber logrado ciertas cosas como haber llegado por ejemplo para sacar todos los eventos de gastronomía que son seis en total hasta ahorita vale y 6 de júbilo bestial que serían los 4000 puntos más hacer el evento nuevo que les van a dar dentro de cuatro horas que es básicamente el pez dorado que va en el cielo que va volando que es parte de básicamente el atractivo de la nueva región es poder transportarse como si fuera un pez dorado volador y bueno luego de haber conseguido eso pues bueno nos van a dar cierta puntuación de fiebre festival en la cual pues bueno vamos a tener la opción de sacar la skin de sin que o como primero vale recordemos que el skin de sin que vale es esta de aquí que obviamente yo ya la tengo en campo vale os muestro la skin rápidamente para aquí lo voy a poner a ver dónde está sin que acá está sin que vale para quien la quiera ver rápidamente obviamente usted va a tener acceso a ella estamos platicando que básicamente es una copia de la skin de furina que no sé por qué le pusieron cola pero bueno no viene al caso en el vídeo solamente es una idea no sé por qué le pusieron cola como si fuera mujer definitivamente la versión de gujua es mucho mejor en ese sentido me parece mucho más atractiva más varonil que esto que parece más no sé romántico de la edad media o algo así de la romántica en fin de la aristocracia básicamente o más diseñado a fontaine pero bueno habrá gustos y colores y bueno luego de haber conseguido eso que yo os acabo de mencionar vamos a hablar sobre lo que viene en el vídeo a quién tengo que escoger y esto es una pregunta que ya muchos están haciendo a quién tengo que escoger de los personajes que tengo a gaming que es el nuevo ajustado allá o ya o juta o iba a decir joder ojalá fuera ajustado no digo me confundo chicos me reitero ya o ya o hacia anglin a beido a xing yu a ninguan a chonjun a xing yang a yunjing y yanfei bien como personajes más no más infravalorado sino que realmente ya no tienen una utilidad actualmente dentro del meta salvo en algunas composiciones muy específicas tenemos a en este caso yunjing que va descartada así es fácil no voy a explicar por qué porque bueno lo pueden buscar en internet creo que todos tenemos capacidad de hacerlo pero básicamente son personajes que bueno en caso de yunjing perdón xing yang es porque ya se ha quedado muy por detrás de meta su combinación de elementos de físico daño físico con fuego pues bueno es muy muy bajito con lo cual no termina encojando en ningún en ningún equipo en el caso de yanfei si he visto algunas yanfei que están rotísimas pero tampoco es que sea en la panacea vale otros personajes que pueden combinar mucho mejor en el caso de yunjing funciona con personajes de ataque físico y si un personaje de ataque normal es lo correcto no físico normal y bueno al final ese elemento geo si no tienes el doble geo pues tampoco es que vaya a sacar mucho daño de ahí tenemos a chon yun que se queda un poquito por detrás si bien chon yun con su bajada de tiempo de usar de utilidad de las habilidades es decir el respawn de habilidades o el tiempo de cold and espera en inglés pues básicamente en ese sentido es bastante bueno además de que hace un daño pero bueno se queda un poco por detrás a la hora de combinarse con otros personajes sobre todo para dar un poquito de soporte pero si considero que sigue siendo utilitario para personas que van empezando el juego y es muy muy bueno sobre todo su daño para empezar el caso de ningbang si no tienes a song lee un poquito f a menos que tengas algo que la proteja pero de fuera de song lee yo considero que la combinación más fuerte de ellas con song lee y si no lo tiene pues este por ahí por todo porque no puede llevar el set de estel como un escudo que básicamente le aumenta más el daño si tiene un escudo opuesto de ahí tenemos a beidou y a game no voy a dejar atrás hasta el último a beidou que si bien es un buen personaje el problema es que no mantiene constantemente si no lleva su ulti puesto un daño elemental con lo cual si la vas a llevar un poquito de ps pues es complicado mezclarle un set que tienen que ser básicamente dos de si vas de ataque o va de dps pues tiene que llevar dos de de ataque dos piezas de ataque de 18% y dos piezas de recarga de energía o que le den daño electro con lo cual pues bueno queda un poquito en ese sentido por detrás sobre todo lo que sí es bueno en ellas son sus ultimate que es usado con el set de emblema en ese sentido como soporte puede llegar a estar bien pero recuerden que tenemos a raiden y tenemos también por ahí a kukishinobo con lo cual pues bueno tampoco que necesitemos de ese ultimate de beidou pero bueno sigue siendo una opción si es que quieren tenerla por ahí y pasémonos a otro personaje vamos a nos halló yao que vino el año pasado vale ya hoy yao pensaba todo el mundo que iba a ser un personaje me pues no presentó ser un personaje bastante fuerte en el sentido de que bueno puede hacer bastantes reacciones se mantienen constantes un personaje bastante bonito lo único es que como ya comenté en otro vídeo anterior es un personaje que requiere ser el último de usarse en un equipo con lo cual pues le quito un poquito de potencial a sus posibles dps puesto que ella es la que va a estar haciendo al final las reacciones o que va a estar entrando en el campo precisamente por la larga utilidad y de tiempo que tiene que estar en el campo para que se mantenga su ulti hasta el final y obviamente esto va a estar haciendo reacciones y consonancia con perdón va a estar haciendo reacciones con otros elementos con lo cual pues bueno ahí perdemos un poquito de tiempo si es que queremos hacer muchísimo daño bien de ahí tenemos a los dos personajes más fuertes de la región en este sentido de de los primeros de cuatro estrellas que pueden ser si angling y sin q quien valdría la pena y quien no bien me puse a pensar ya yo varios días por eso no les había hecho este vídeo con antelación porque me puse a pensar precisamente toda esta situación que mantiene la pena y porque si nos ponemos a pensar y somos un jugador nuevo vale quien nos hace falta realmente en el equipo para mejorar un equipo inicial del juego así angling la podemos obtener a través del juego con lo cual nos da una copia gratis no necesitamos sacarla en el caso de sin q por el contrario no nos van a dar una copia gratis a menos que en ese momento estuviera en banner o que nos salga el personaje con lo cual la combinación de estos dos más la de benet pues sí que es una combinación común que se pone con cualquier conjunto de personajes por lo cual tener estos dos pues ya nos faltaría tener a benet sacarlo en algún mano con lo cual ya tendríamos prácticamente el bational al menos al 50 por ciento y combinar solamente ellos dos con una nemo o por ejemplo con caella ya estamos hablando de que caella cumpliría el rol de chonjun que anteriormente en la combinación era chonjun antes de que existiera raiden era chonjun, Xiangling y Xingqiu para los que se acuerdan y los que no pues bueno os comento entonces caella puede completar ese combo de manera sencilla y obviamente nada más nos faltaría un healer pondríamos a Xiangling de DPS o a Xingqiu y cambiaríamos el rol de los otros personajes poniéndole a caella por ejemplo el sed de nobleza o poniéndose a alguno de los otros y estaríamos sacando bastante daño en el abismo con un equipo fácil de armar de cuatro estrellas esperando que para futuro no saliera un personaje bueno DPS ahora dejemos al final a gaming vale la pena gaming no vale la pena conseguirlo en este momento ya os digo yo que si os gusta gaming sáquenlo si es que lo quieren probar si es que ya tienen todos los personajes por lo menos con una constelación para completar su pool de probar y combinar diferentes equipos recuerden que lo más importante dentro del juego es obtener la mayor cantidad de personajes no necesariamente con sus constelaciones ya se está comprobadísimo que la gran mayoría de ellos como en el caso específico de Xiangling vuelvo a repetir y de Xingqiu son personajes que no necesitan constelaciones para pasarse el abismo y aportar muchísimo daño y combinación de elementos en diferentes equipos y si ya de eso tienes a Yao Yao pues bueno ya hablamos de una combinación un poco más loca en el caso de gaming yo pensaba que si iba a necesitar a fuerza preservadora pero realmente no necesita preservadora no es para funcionar con simplemente llevar un Bennett llevar a llevarlo a él llevarlo con un chinkyu viene bastante bien y le ponemos un personaje que baje resistencias como Kazuga como esta su cross pues ya estaría metiendo bastante daño o algún otro personaje que meta elemental de aire no hay peor de los casos si no tienes esas elementales puedes hacer una combinación entre dendro y fuego poniéndole un poquito de maestría a gaming y terminaría sacando igual bastante daño y provecho sobre todo para la combinación de dendro agua y fuego siendo que él obviamente al hacer su ataque sin necesidad de la ulti va a meter bastante fuego o el suficiente cada tanto tiempo para aumentar muchísimo ese daño de la explosión de esa combinación de elementos que es crepitar si no mal recuerdo bien al final el más importante considero de este de este video debe ser chinkyu si eres nivel bajo ahora si es nivel alto perdón y ya tienes a todos los personajes 6 como es mi caso básicamente tengo a todos los que están aquí en el banner aceptando a yao yao pues iría por gaming ¿para qué? para tener un personaje que a lo mejor todavía no ha sacado en el banner si es que no lo han sacado ya en tirada yo por ejemplo ya lo tengo en tirada en mis dos cuentas por lo cual no considero sacarlo en este sentido y lo más lógico para mi cuenta sería ir por chinkyu puesto que si no lo tuviera pues tendría una copia de él en este caso yo voy a invitar a chinkyu en el caso de ustedes pueden invitar a otro recuerden nada más antes de que me vaya este video que os he dejado un video anterior de que posiblemente chinkyu va a venir en el próximo banner no es todavía 100% seguro así que si usted ha llegado hasta este video y no ha pedido a su personaje y este que sea chinkyu que les hace falta espérense un poquito más a que tengamos una información fija y si en el próximo banner viene chinkyu y tiene proto gemas guárdelas saque otro personaje y tendrá una copia de chinkyu para el siguiente banner yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima no sé antes decirles muchísimas gracias por apoyar el canal escojan a su personaje de preferencia dentro de cuatro horas va a estar oh bye y nos vemos se cuidan un fuerte beso y un fuerte abrazo nos vemos bye dios mío santo